Luego de una búsqueda de aproximadamente nueve años por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, se halló un nuevo humedal, el Conejito, dentro del límite de la Reserva Forestal Thomas Van der Hamen. El humedal está ubicado en predios particulares donde hasta hace poco operaba una empresa de construcción. A pesar de conocer de su existencia desde el 2011, cuando las comunidades y veedores ambientales del sector alertaron de su presencia, no se conocía con precisión su ubicación. Ahí hemos venido hablando de humedal, el Conejito, de ese gran tesoro escondido, pero sin identificarlo desde lo físico. Después de algunos años, después de un estudio muy juicioso por parte de los técnicos de la Corporación, hoy le podemos contar a la ciudadanía que lo hemos identificado. La CAR afirma que el ecosistema parece estar en óptimas condiciones. Mientras tanto, la entidad continúa estudiando para formular un plan de manejo ambiental que esté acorde a sus necesidades y cuidados. Llegamos con todo el equipo acá a este sector, nos encontramos con este, como lo mencioné, este tesoro, esta maravilla que encontramos acá en unas condiciones que nos esperaban. Y para todos resulta ser una gran alegría, una victoria. Según la autoridad ambiental, este humedal se encuentra dentro de un espacio lleno de actividades productivas. Además, el haber descubierto este humedal permitirá ejecutar acciones de diagnóstico y los estudios que faciliten comprender su dinámica, sus condiciones hídricas y el contexto ecosistémico.